Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como siempre os digo, según a la hora que me veáis, se os saluda aquí desde Cocina Casera con Miguelito Miguelito Mirad, hoy vamos a hacer un plato muy marinero, de aquí, marinero a tope, y con muy pocos ingredientes, y muy fácil de hacer vamos a hacer un salteado de sepias con langostinos, y vamos a utilizar tres puerritos, tres puerros, tres ajitos aquí hay aproximadamente medio kilo de langostinos, aquí hay medio kilo de sepias droceadas un vasito de vino blanco, un poquito de aceite de oliva virgen extra, que se me ha olvidado ya en el casarrito y el pimienta de negación molida y sal, aquí tenemos las cáscaras y las cabezas de los langostinos que las vamos a morear y vamos a ponerle un litro de agua para sacar un fumé, así que vamos al día bueno, lo primero, a morear las cabecitas y los cuerpos, con aceite de oliva virgen extra, sorreón bueno ahí está, cuando le saquemos el juguito, cuando veamos que han cambiado un poquito de color le echamos, lo cubrimos de agua y aproximadamente litro, litro y poco más de agua ahí está, veis, ya ha cambiado de color, ya llevo un rato ahí sacando su jugo agüita que te crío, ahí está, y lo dejamos hervir como unos 15 minutos cuando empiece a hervir, lo ponemos a fuego suave 15 minutitos mientras en otra cacerola, aceite de oliva virgen extra otra vez aproximadamente unas tres cucharadas soperas los tres dientes de ajitos laminados para adentro, como va el momento ahí está, lo moreamos un pelín y le introducimos los tres puerros ya troceados, vale ahí está, mucho un pelín nada más, nada más que aromatice un poquito el aceite ahí está le metemos el puerrito, los tres puerritos troceados ahí te quiero ver muy bien perfecto, ahí estamos los tres puerritos troceados los ponemos a fuego medio y vamos trabajando hasta que se porche le echamos un poquito de sal ahora por encima ahí está y a trabarlo bueno, pues mirad, cuando tengamos el puerrito ya rendido le añadimos las sepias troceadas y las vamos a morear con el puerrito unos 4 o 5 minutitos, vale la moreamos 4 o 5 minutitos bueno, veis ya no está la sepia transparente ya está blanquita bueno, pues ahora es el momento le vamos a echar un poquito de pimienta negra recién molida ahí la volvemos a dar una vueltecita por aquí te quiero ver está la rígate vi y veis ya está blanquita por ahora es el momento que le vamos a volcar el vasito de vino blanco ahí y ya está vamos a dejar que se consuma un poquito las cosas ahí la olla se pone por los lados algunos lados negros de los otros que están listos del kiosk del moreo de los de los puerritos bueno esperamos ahora unos 4 minutitos otra vez a que se 3 o 4 minutitos a que se evapore un poquito el alcohol y ahora vemos el siguiente paso bueno, pues ahora mirad ya ha pasado otros 3 o 4 minutitos pues ahora aquí justo al lado tengo el fumé hecho pues muy sencillo ponemos un coladorcito ahí está y nos vamos usando maldito de nuestro fumé ahí está tenemos que dejarlo vamos a darle como 4 o 5 gusarones ¿vale? ahora tenemos que poner aquí a que hierva unos 10 minutillos oh, mira que pinta está cogiendo esto Miguelito que bueno vamos a darle otro más ahí está ahí está Juan llama Juan Juan vente para acá ahí está ¿veis? así lo tenemos 10 minutitos bueno ya ha pasado 10 minutillos 11 ya tenemos ya tenemos nuestras sepias totalmente cocinadas y le vamos a volcar los lagostinos ahí está yo hago una cosa lo meneo así un poquito y con el mismo calor que tiene esto está buenísimo pongo la tapadera apago y en 5 minutitos está la magia esa bueno pues mirad ya han pasado 4 o 5 minutitos y como veis se hizo la magia yo aquí mismo voy a probar con una gusarilla pequeña a ver muy bien en el momento de añadirle un poquito más de sal que la necesita porque la acabo de probar vaya no por otra cosa y no le hemos dado luz a esto ¿no? ahora vaya guiso más marinero y más rico cuando probéis hacerlo me vais a contar veréis que espectáculo de receta sencilla y fácil de hacer vamos a apartar vamos a presentar bueno pues mirad esto ya a gusto de cada uno que le queréis a un poquito de picante le sale un poquito de una guindillita que le queréis a un poquito de pimentón dulce también le pega que le queréis posar una patatita y guisarla pues también le pega es un guiso versátil muy versátil y muy marinero vamos a terminar con un poquito de perejil fresco recién picado y veréis que espectáculo de plato de verdad os lo digo más sencilla la receta no puede ser más sabrosa no puede ser es ya os digo un espectáculo un espectáculo de sabor muy marinero muy marinerito y ya está ya está riquísimo no es porque yo lo diga es porque lo probamos de una vez bueno pues como siempre os digo espero que os haya gustado que lo hagáis que me vayáis comentando y hasta otra adiós que bueno Miguelito es la sepia con langostino que bueno 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 que bueno